Paco Bazán liquidó a Jorge Fosati y Perú tras la dura derrota ante Ecuador en Quito por las eliminatorias. El sueño de ir al próximo mundial se aleja cada vez. Sean todos bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te trae las mejores noticias futboleras del día de hoy. La selección peruana verdaderamente la pasó mal en el primer acto del duelo contra los ecuatorianos, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Desde el silbatazo inicial se ejerció una estrategia de contención extrema para repeler las embestidas locales toda vez que se agruparon los puntuales en la última línea para resguardar a Pedro Gallese. Aún así, los de Sebastián Becacé se fueron superiores y exhibieron un dominio abrumador que solo faltó traducirlo en el marcador electrónico. No obstante, las imprecisiones en el manejo de la pelota impidieron aumentar la cuota. Otra razón por la que no se movió el score fue por la presencia colosal del 1 de Perú, quien en tres oportunidades ahogó el grito de gol de Ecuador. A los 12 minutos inició el espectáculo de Gallese con una volada espectacular para desviar el remate de Kendry Páez, el joven 10 propiedad del Chelsea de la Premier League. Un minuto después se conjuró un cabezazo notable del central Félix Torres y luego, pasada la media hora del cruce, se desactivó con éxito un testarazo importante de Ángel Preciado. Para ese momento, la blanquirroja, que no registraba ningún asomo al área tricolor, aguantaba a más no poder, pero se apreciaba un detalle, la falta de oxígeno en los 11 ubicados sobre la hierba del Casa Blanca. A simple vista, lo más agotados eran los delanteros Gianluca Lapadula y Alex Valera, cuyos despliegues físicos fueron destacados en la contribución a la oposición visitante planteada. Entre tantas dificultades, Perú pudo salir invicto al entretiempo. Percatándose de la necesidad de nuevos aires y mayor protección, el entrenador Fossati realizó tres cambios de golpe, Carlos Zambrano, Oliver Sone y Jean-Pierre Archimbaud por Anderson Santamaría, Luis Advíncula y Wilder Cartagena. Las variantes, conviene mencionar, también surgieron por las amonestaciones recibidas de los inicialistas. Sin fútbol y sin sorpresa, la bicolor quiso cambiar de cara adelantando un poco las líneas para aproximarse a campo contrario. Pero en ese intento, llegó lo que todos nos temíamos, la apertura del partido, la cual a los 54 minutos, llegó con un frentazo potente del histórico Ener Valencia, a pase cruzado de Alan Franco, que no pudo ser detenido por el, hasta ese momento, heroico Pedro Gallese. Con ese cambio de guión, los de Fossati tenían que cambiar el libreto en búsqueda del empate, algo que no se materializó porque nunca cayó una sola idea ofensiva. En vista de que el ímpetu no daba frutos, se dio entrada a Piero Quispe y Santiago Ormeño, ingresos insustanciales en el trámite de una contienda en la que Perú jamás pesó. Hay que seguir remando, ¿no? Hay que seguir... No, ya no. A ver, ¿qué? ¿Nos bajamos del carro? ¿Nos tiramos al mar? ¿Qué? ¿Cómo es? O sea, ¿qué? ¿Nos saltamos al agua? ¡No! Hay que seguir remando, vamos. Mientras haya partidos, hay puntos. Mientras haya puntos, hay calculadora. Mientras haya calculadora, hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay humo. Y de eso vivimos. ¡Claro! Pero, sinceramente, Fossati, y todo bien, no, no, sabes que te aprecio y todo, me parece que se está equivocando. ¿Por qué hizo cambios? O sea, contra Colombia mete tres cambios en un córner, cuando faltaban cinco minutos. Y hoy, contra Ecuador, cuando... A ver, Ecuador no jugaba bien, Perú estaba bien posicionado, estaba sólido en defensa. Hace tres cambios en posiciones claves. Mete a Chimbó, mete a Carlitos Zambrano, que entiendo que entra por Santa María, y también mete a Zones por Advíncula. Claro, saca a todos los que tenían a María, pero ya ahí tenías que aguantar 20, 25 minutos más, que el equipo siga peleando, siga guerreando, y luego ya empieza a ser variado. Bueno, en fin, no soy técnico, o no soy el técnico. A ver, vamos con imágenes. No creo que haya sido una buena presentación de Perú, la que está capacitado para hacer. Tampoco creo que haya sido mala. Hay muchas cosas que debo, yo por lo menos rescato para bien. Pero bueno, de todo lo que no se hizo, o se dejó de hacer, la responsabilidad es mía. Soy yo el que doy las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí, todo lo que se ha trabajado. Y bueno, repito, lo que no salió bien es mi entera responsabilidad. Yo no. Está bien, qué bueno que hagas autocrítica. Primera vez en mucho tiempo que ha hecho autocrítica. Ese es el camino. No, no. Porque hoy se equivoca, se equivoca, se equivoca, se equivoca. En plantear el partido. Si Perú hubiese jugado como contra Colombia, yo creo que tendríamos, hoy hubiéramos tenido más posibilidades, mayores posibilidades. Porque Ecuador estuvo desarticulado, con mucha dificultad, no jugó a nada. Ecuador un desastre, incierto, errático en sus pases, fallaron muchos balones, no nos hizo mucho daño. Sinceramente, Ecuador hoy jugó para nada, mal. Y no fue que Perú los llevó a ese nivel, sino que ellos naturalmente jugaron mal. Y Perú planteó un partido defensivo. Y hay algunos puntos importantes que rescatar. Que Perú tiene centrales. Que hoy Santa María ha hecho, creo, su mejor partido con la selección peruana. Estuvo serio, estuvo preciso, anticipando. Y no hizo una de más. Bien, bien Santa María. Zambrano entró por Santa María, bien Zambrano. El gol no es su responsabilidad. Lo coge volviendo. La responsabilidad es de quien dejó que lance. Fue preciado que lanzó para que Ender Valencia entre entre centrales. Es muy difícil, porque el Kaiser está regresando así. Saltar así es muy difícil. Y el León Araujo, igual. Fue una asistencia perfecta, perfecta. En fin. Pero hemos encontrado tres o cuatro centrales, Kalens, ni qué decir, de nivel. Pedro Valencia es el mejor arquero de la historia, de todos los tiempos. Es buenísimo. Hoy sacó dos, tres manos increíbles. Tapia, hoy no tuvo mucho... Sí, hoy no anduvo bien, pero contra Colombia la rompió. Yo creo que atrás muy bien, defensivamente, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Nos faltó la posesión, nos faltó tenerla. Si la hubiéramos tenido, le hubiéramos hecho más daño. Y arriba, la Padula y Valera, hoy no estuvieron bien. No estuvieron bien. Hoy estuvo mal Valera. Estuvo peleón, como siempre. Hombre, pero improductivo, con los pies, muy errático. Pero bueno, en fin. Nos faltó, nos faltó posesión. Nos faltó hacer fútbol. Solo nos defendimos y no se puede defender 90 minutos en altura. Tenemos al hincha. El hincha peruano se manifiesta. A ver, el hincha peruano. ¿Qué pasa? Chau, pasate. Chau, pasate. No tenemos juego en el medio. Sí, tenemos defensa ordenada, pero no sirve nada si no hay juego asociativo adelante. Que Fossati creo que sí que voy a conseguir los cambios. O sea, yo entiendo que a él le gusta defender, pero a veces hay que ir a buscar el partido. De acuerdo, muy bien. Bueno, decepcionado, pues, ¿no? No, porque nosotros venimos de tan lejos adelante de la selección, pero... Es la reacción de los peruanos en Quito, ¿ah? Triste, no hay funcionamiento en el equipo. No hay jugadores que sean, como se dice, gambeteros, chucolateros, ¿no? La derrota, lamentablemente, es muy triste porque es un equipo que... Con dos gotitas de Jair. No convence. Sinceramente es un equipo partido, es un equipo muy largo. Sí, totalmente. Lo que más duele es que continuemos cercamente con esa alineación que no nos favorece. Y que principalmente nos favorece a los mejores jugadores que tenemos. Como Reina, como Grimaldo, que están desaparecidos dentro de la alineación. Estoy triste, obviamente. ¿Tú has visto cómo se han desempeñado los jugadores en cancha? No sé qué esperaba para hacer más cambios. No lo pone. No lo pone a Reina, no lo pone a Grimaldo. Grimaldo lo deja en la tribuna, dos partidos. O triunfan juntos o flacasan separados. No le gusta. Entonces, ahí está lo que pienso. Cambio de generación, cambio de generación. Que vengan los muchachos, que van a ser los grandes de acá de Perú. Esperaba un poquito más. Creo que los delanteros que están arriba no hacen nada. No es un pavolo, obviamente el tiempo pasa. Estoy a hacer lima. Creo que necesitamos gente para poder ver la situación que estamos pasando. No, es muy triste ver una realidad donde me parece a mí que empieza desde la federación. Que tal vez por ahorrarse unos cuantos dólares, mire lo que está pasando. El rendimiento de los jugadores ha sido bajo. O sea, me refiero el tema de la defensa. Juega con tres, ¿no era? Era juego con cuatro. Aguantamos el balón, el primer tiempo. Galeza para mí es mejor. No, la verdad es que pésimo idea el planteamiento. Empezando por los jugadores, por Fossati. Se equivoca mucho al poner muchos jugadores de altura en vez de pensar en jugar a la pelota. A Fossati, amigo Fossati, ponte las filas. Nosotros en equipo tenemos buen equipo. Tenemos la mejor raza inca que no se deja vencer. Hasta en el anterior mundial, estamos en el último lugar y fuimos al mundial de Rusia, 2018. En esta oportunidad también, pero llamen a Raimo Manco. Raimo Manco trabaja, juega en altura y la está haciendo lista. ¿En serio? En esta cueva, el Raimo Manco lo hace bien. ¿Por qué no le llamo a Raimo Manco? ¿Por qué no le llamo a Raimo Manco? ¿Cuál es el problema? Incoherencia. Está más muchacho que el borracho. ¿Mango no está jugando? Y es al profe Fossati. Que renuncie. Que venga otro. Que venga Gareca. Yo le estoy a mi padre. ¿Sí? Que le llamen, llamaron a Carrillo y a Guerrero. Porque como Guerrero tengo una alianza que le llamo. Quiero que vuelva Gareca. Yo quiero pelearle, quiero decirle a Gareca, vuelve papá, vuelve al Perú. Te necesito un buen tralo. Arriba, perú. Oye, Paco Baján. Oye, hermano, deja de hablar. Habla como tú sabes. Dale fuerza. No como ese de no sé de qué canal es que van hablando malas vibras a la selección. Saludos, Pacito Baján. Oye, hermano, acá nosotros linchadas. Tú en la televisión, nosotros acá y las hacemos lindas. Así es, mi tío sabe. No, mi tío sabe. Saludos, mi tío. Están delirando ya. Mi tío sabe. Acá nosotros siempre apoyaremos a la selección. Siempre. Es mi país. No le puedo ir en contra a mi país. Hasta de lo malo tengo que encontrar lo bueno. Me gustó lo que dijo un hincha. Hoy Fosati pensó en altura y planteó partido pensando en altura. Entonces, utilizó jugadores que tienen habitualidad en altura. Lo utilizó Archimbo, que no entró bien, lamentablemente. Un saludo a mi tío Lalo, que lo quiero mucho. Lo puso Santa María, justamente lo dijo Zambrano también, que está más habituado a la altura. Lo hizo bien Santa María. Lo metió a Ormeño, no sé para qué. Sinceramente, no porque sea un mal jugador ormeño, sino que es un jugador grandote, de área, que necesita que le metan pelotazos. Pero digamos que él ganaba las pelotas divididas, pero enfrentando a Pacho, que es mil metros noventa. Pero en fin, da igual. Imaginemos que él ganaba esa dividida. Pero esa queda suelta. La segunda, tendría que haberla peleado Quispe o la Padula. La Padula estaba ya físicamente fulminado. Entonces, no entendí para qué entró Ormeño. Yo hubiera puesto a Reina, hubiera puesto a Flores, a alguien que tenga revolución. Que tenga velocidad. Uno contra uno. Que busque una falta cerca al área. No sé, en fin. Hoy, sinceramente, claro, Fossati planteó un partido pensando que la altura de Quito era un elemento. Él conoce esa cancha, el aseo técnico de LDU y por eso hizo una convocatoria con jugadores de altura. Luego toma decisiones. Lo pone a Sonne. Bien Sonne. Bien Sonne. Pero nunca había jugado en altura a Sonne. Entonces, ahí hay un poco de incoherencias, ¿no? Plantea ese partido con jugadores que conocen la altura y pones a Sonne, que no conoce tanto la altura. Pudo haber sido Polo. Pero bueno, son decisiones del técnico, ¿no? Hay que respetarlas. Igual creo que ya estamos fuera, ¿no? Estamos lejos. No fuera, pero lejos. Porque hoy no se dieron los resultados. Hoy ganó Bolivia en Chile. Y ganó Paraguay a Brasil. Bueno, mis cracks futboleros, así acabamos con el presente video tras la dura derrota de Perú ante Ecuador. ¿Crees que es justa la derrota peruana? Coméntanos en la cajita de abajo, mis cracks.